Música Comenzamos nuestro capítulo Invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios También conoceremos al personaje que ha realizado esta formulación Enfocada a desarrollar su intelecto por medio del esfuerzo y estudio Sí, en este capítulo hablando de Benjamin Franklin ¿Sabías que Benjamin Franklin fue un político, científico e inventor estadounidense Considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos? Hoy comentaré sobre una de las frases célebres de Benjamin Franklin Invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios Y de varias frases que tienen, este magnífico personaje ¿Qué tal?